¡Ven UGEL! La distribución de materiales educativos 2018 se ha llevado a cabo en forma ordenada, en forma organizada y sobre todo en forma oportuna, ha sido distribuido a todas las instituciones educativas de la UGEL 06. Los directores, previo a la entrega de materiales, han conformado su comisión de recursos educativos para que el director como presidente conozca qué materiales les está llegando, haga la verificación de los materiales que está recibiendo y pueda hacer la distribución también a sus estudiantes desde el día 12 de marzo. Es decir, la UGEL 06 ha logrado en tiempo récord distribuir los materiales educativos a las instituciones. Asimismo, los directores que requieran una redistribución de materiales tienen que hacer un acta de transferencia para que se les pueda facilitar los materiales educativos. Nos encontramos aquí en el Colegio Catacora con el director Martín Manrique. Hemos venido a verificar los materiales educativos que, como podemos apreciar, han llegado a su institución educativa en forma oportuna, ordenada, organizada. Como podemos ver, ahí ya el director, aquí en su biblioteca, ha almacenado sus cuadernos de trabajo para que, una vez iniciadas las clases, pueda hacer la distribución a las aulas correspondientes. En este caso, el Colegio Catacora es un colegio de educación secundaria. Entonces, los materiales que han llegado es para los alumnos de primero a quinto de secundaria. Aquí tenemos un libro de antología y literatura. Ahí tenemos también, de historia, geografía y economía, su cuaderno de trabajo. Entonces, ya el director ha previsto, lógicamente con anticipación, su comisión de recursos educativos, donde el director Manrique es el presidente de la comisión. Y él está verificando las pecosas que han llegado a su institución y, en forma ordenada, está contando sus cuadernos de texto para luego, en caso de que tenga algún faltante, inmediatamente él haga su requerimiento, porque ningún estudiante puede quedarse sin su libro o su cuaderno de trabajo desde el primer día. Bienvenida a esta Escuela Teléfono Catacora. Es cierto, hemos recibido el primer lote en el mes de diciembre de los materiales educativos y el segundo lote hace una semana, que nos ha llegado el segundo lote. Estamos ya distribuyendo con el personal de la comisión para que el día 12 hasta el día 16 hagamos la entrega, porque tenemos un día, primer año, lunes primero, martes segundo, miércoles tercero, jueves cuarto y el viernes 16 estamos terminando con la entrega de todos los cuadernos de trabajo a todos los chicos. Lo que nosotros tenemos que asegurar es que todas las instituciones educativas tengan los materiales y el tiempo oportuno. Y también para cerrar, también una recomendación para los directores y las profesores para su buen uso de los materiales educativos, es que habrá un monitoreo durante el año. Hacemos un monitoreo de inicio, de proceso y de cierre. Y al final de cuentas se hará la sistematización de toda la información, porque como ustedes bien saben, el monitoreo se hace con los instrumentos y fichas respectivas.